Bueno, la causa de mi detención obedece a la falsa imputación de un delito que se llevó a cabo tan solo para alejarme de las personas que hoy están luchando por la nueva constitución de Jujuy, por los cercenamientos de derechos que trae la nueva constitución de Jujuy y fundamentalmente por el hecho de que están defendiendo sus territorios, las comunidades aborígenes están defendiendo su derecho al agua, están defendiendo la inmisión que significa esta nueva actividad comercial que está llevando a cabo Morales, que es el tema del litio y bueno, obviamente que la comunidad toda de Jujuy, toda, desde los valles hasta la zona de Ledesma y hasta el último rincón de la quebrada de Humahuaca han coincidido todos en esta lucha y la verdad, la verdad que es lo que yo quiero destacar, que se trata de una lucha que no tiene dirigentes políticos en el medio, que no tiene dirigentes partidarios, que es una lucha del pueblo, es una lucha social donde se ha tomado plena conciencia de las atrocidades que está haciendo el gobierno de la provincia y por supuesto han decidido resistir imaginémonos que las personas que están en la resistencia, la mayoría mujeres están hoy en este momento, en este instante a la orilla de la ruta con muchos grados bajo cero sin agua, sin medios sanitarios, sin absolutamente nada, o sea, el sacrificio que está haciendo esta gente es demasiado grande, por lo tanto me siento en la obligación de colaborar con ellos para asistirlos con la razón, la razón es los fundamentos con los cuales ellos pueden sostener el ejercicio de sus derechos, es explicarles cuáles son los delitos que están cometiendo morales en perjuicio de ellos. Y esta colaboración desde el punto de vista jurídico que yo les he prestado ha generado un enojo muy grande por parte del gobierno y bueno, Morales conduce la justicia en forma personal, directa, tiránica y les impuso a los jueces mi detención, o sea, que no ha... esto es lo que, digamos, mi detención demuestra de que en Jujuy el Poder Judicial no maneja Morales a ver, los razonamientos, el primero es la nulidad de la Convención Constituyente la Convención Constituyente estuvo integrada por un grupo importante de personas que tenían prohibido por la Constitución asumir ese cargo, ¿por qué? porque estaban ejerciendo otras funciones la Constitución dice de que los convencionales constituyentes, mientras dure la Convención y estaba acá prevista para muchos más días, se terminó en tres semanas pero eran 90 días algunos eran diputados nacionales, otros eran diputados provinciales, otros eran funcionarios del Poder Ejecutivo de Jujuy y fundamentalmente el gobernador de la provincia que tiene dos prohibiciones una la tiene como gobernador de la provincia, el artículo 131 dice que el gobernador de la provincia no puede ejercer ninguna otra función, ni siquiera un cargo docente nada, absolutamente nada, no puede ejercer el comercio, no puede ejercer una profesión él como contador no podría ejercer ni siquiera su profesión y la otra prohibición en el artículo 100 que dice que los convencionales constituyentes no pueden estar en ejercicio de otra función mientras dure la convención por lo tanto Morales incurrió en una doble violación a la Constitución y no nos olvidemos que él como gobernador cuando asumió el cargo juró hacer cumplir la Constitución a ver, en cualquier asamblea, en un club, si se demuestra de que quienes participan de la asamblea no eran socios o no podían ser socios, la votación es nula entonces acá estamos en una situación gravísima donde el gobernador de la provincia violó la Constitución y no solamente participó de la convención constituyente sino fue su presidente fue el que emitió el proyecto de ley de reforma de la Constitución el que se postuló como candidato y el que luego asumió y presidió la convención constituyente a eso se le suma de que estamos hablando, cuando hablamos de convención estamos hablando del poder constituyente y el poder constituyente es uno de los poderes que este señor se permitió unificar con su condición de poder ejecutivo o sea, hoy ejerce el poder ejecutivo, el poder constituyente y el poder judicial entonces, esta suma del poder público, quiero aclarar que es un delito penal grave que está previsto en el Código Penal artículo 227, lo marco al artículo 227 porque hoy lo podemos tomar del teléfono sin ningún problema que tiene pena de prisión perpetua entonces, a mí muchas veces me preocupa de que los mismos los miembros de los distintos partidos hablan de que esto es una cuestión política la verdad, la verdad es que robar una billetera no es una cuestión política y robar una billetera tendrá una pena de tres años y acá estamos hablando de un delito que tiene pena de prisión perpetua entonces, ¿cómo yo voy a minimizar semejante delito diciendo que es una cuestión política? claro, el sistema republicano debe reunir una serie de requisitos el primero, división de poderes control de los poderes entre sí responsabilidad de los funcionarios públicos y básicamente, periodicidad de los mandatos por oposición a monarquía monarquía es poder vitalicio no hay división de poderes no hay responsabilidad del monarca eso es monarquía por oposición, república es exactamente lo contrario entonces, este sistema republicano debe garantizarse en todas las provincias y dice la Constitución Nacional que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar el sistema republicano cuando el sistema republicano hubiera estado afectado entonces, la cosa es sencilla acá no hay sistema republicano por ese motivo le estamos pidiendo al presidente de la nación de que disponga la intervención federal porque el pueblo jujeño está directamente en un estado de indefensión absoluta y este señor goza de una impunidad total vean, mis limitaciones como abogado me parece que son demasiado grandes porque no encontré otra o sea, no... a ver, supongamos que vamos a llevar a cabo una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el primer problema que vamos a tener es que no es competente para entender estas cosas pero en segundo lugar vamos a tener que supongamos que se arrogara la competencia le tienen que dar posibilidad de que se defienda al gobernador posibilidad de que se defienda la provincia y estaremos en un juicio que como todos sabemos duran 10 años entonces, el problema que tenemos es actual la falta de acceso a la justicia que tiene el pueblo de Jujuy por eso hablo de indefensión es total yo soy el ejemplo de lo que hace Morales con la justicia bueno, mi detención se llevó a cabo en la puerta acá en la puerta de mi casa llegaron cuatro policías de civil en una camioneta también sin el logo policial me notificaron de que estaba detenido y supuse que como cualquier detención a alguien que se lo detiene o sea, primero y principal acá el Código de Procedimiento Penal dice que se debe citar si no estamos hablando de que alguien de que alguien haya incurrido en un delito en flagrancia o sea, en el momento que lo encuentre robando entonces, ¿qué tendrían que haber hecho? haberme citado no solamente no me citan me mandan a detener pero en vez de llevarme a una seccional hasta tanto el juez me tome declaración y me lea la causa de imputación me llevaron directamente al penal o sea, fui como si ya estuviera condenado entonces llegué al penal por supuesto obviamente muchos de los que estaban de los miembros del personal de la unidad penitenciaria un poco se alarmaron porque obviamente estaban siendo conscientes de que yo no iba con una prisión ya dispuesta por el juez sino que esto era meramente previsional y ya tenían hasta preparada la celda bueno, finalmente a las 21 horas se produjo una audiencia con el juez y evidentemente el juez advirtió de que lo que estaban haciendo era una locura y finalmente decidieron darme una prisión domiciliaria con prohibición de manifestarme ni ante los medios de prensa ni de ninguna manera y menos que menos con la gente respecto del tema que estaba en investigación ahora ¿qué es lo que está en investigación? debo serles absolutamente sincero no sé ¿por qué no sé? porque me imputaron la comisión de un delito pero no lo vincularon con un hecho que me sea atribuible entonces me dicen usted instiga a cometer delitos no me dice cuáles son los delitos a los cuales yo estoy instigando ni tampoco me dice cuándo cuándo lo hice ni cuáles fueron mis expresiones para instigar a alguien a que vaya a cometer un delito entonces obviamente que de lo que se trata es de una decisión simple y sencillamente dispuesta por el Poder Ejecutivo que además un comentario al margen esto pasó el día 14 de julio de julio cuatro días antes me habla un amigo de Ciudad Perico y me dice che el concejal Enrique Rojas dijo públicamente en un acto en el barrio 2 de agosto de que estabas a punto de que te detenga eso me lo comentó el día 10 lo tengo ahí al audio y bueno por supuesto le digo pero escuchame no hay ningún motivo para que me detenga no ha dicho de que te van a detener bueno cuatro días después detenido o sea que esto para que sea el concejal del municipio de Ciudad Perico el tipo ya sabía lo que me estaba lo que estaban preparando y bueno también les comenté de que el día anterior el día 13 me despidieron como abogado de la municipalidad de Ciudad del Carmen o sea obviamente están utilizando todos los medios para presionarme pero no es presionarme a mí yo les pregunto ¿qué abogado en la provincia de Jujuy se va a animar hoy a asumir la defensa de cualquiera de las personas que caigan presas en la ruta? si saben que asumir esa defensa les puede llegar a costar lo que me costó a mí hoy entonces con esto no es tanto creo yo una represalia en contra de mi persona como la oportunidad para disciplinar al resto de los abogados conclusión no hay más defensa para los compañeros que están luchando a la orilla de la ruta no hay más no hay más que la ruta de la ruta